Música Muchas gracias. Bueno, sí, estoy aquí en representación de la Asociación de Vecinos de las Letras. Nosotros llevamos trabajando un año en Media Lab, en un taller de espacios públicos, en el que estamos un poco viendo cómo recuperar nuestras plazas. También la Asociación de Vecinos, esto es una cuña publicitaria, la Asociación de Vecinos está trabajando también en temas culturales, intentan ocupar esas calles de una manera lúdica, participativa, con pasacalles, degustaciones, mercadillos. Estamos intentando en la Asociación forjar un vínculo para defendernos en este barrio que tiene muchas calles que están invadidas, tienen muchas plazas que son puro granito, en estado bastante lamentable. Entonces, bueno, esa es un poco nuestra lucha y nuestro camino. Y estando en ese camino de recuperación, de rehumanizar el barrio, llegó Grigri. Bueno, Grigri nos invadió. No sé si habéis deducido más o menos en qué consistió, pero toda esa gente está en la misma lucha que nosotros. Y hubo conexión con ellos desde ciudades muy remotas. Entonces, yo os quiero contar qué consiguió esta gente con sus talleres, hubo un debate sobre el derecho a la ciudad, y también hubo un baile y una romería. Grigri, para empezar, Grigri pulverizó lo africano como sinónimo de miseria, pobreza, penuria. Porque lo africano también es creación, lo africano también es arte y hubo conexión. Hubo gentes que vinieron, no habían estado nunca en Medialab, pero venían al barrio porque venían a un centro de migrantes, a aprender español, a que les enseñen a reinar papeles. Y con esta gente en ese baile hubo conexión. Nos descubrimos unos a otros que al fin y al cabo estamos en un cierto proceso de expulsión, aunque en diferentes grados. Grigri también nos regaló algo maravilloso. Y es que en un trabajo de proximidad, se llama, que hizo con la gente del colegio, con el AMPA, los niños dibujaron cómo querían que fuera la plaza y todavía más hermoso, nos regalaron nombres. Los niños inventaron estos nombres que se votaron. Hay uno, el que ganó, proponía esa plaza que habéis visto antes, el nombre de la plaza de todos los deseos. A mí me parece mágico. Y como Grigri tiene algo de magia. Y cito a Susana Moliner, que Susana Moliner habló de ese proceso y decía es la magia, se ha producido la magia de generar un proceso en el que nos encontramos de comunidades tan diferentes, tan diversas, de Mali, de Marrucos. Nos encontramos y juntos padece... Perdonad. Es el tema de que las ciudades cada vez son más multiculturales. Ese proceso es el que llamaba la atención. Y es que en esa lucha y en ese camino es donde estamos todos. Todos tenemos, al margen de cualquier frontera, que luchar por ocupar nuestra ciudad, habitar nuestra ciudad y las ciudades del mundo como ciudadanos de pleno derecho. Y en ese camino estamos con Grigri. Me he adelantado al ponerlo de reenamorarte. No lo habéis visto, ¿vale? Quedaos sin tener que dar. Es que Susana hablaba también y decía, hablaba de la magia también, que supuso que Grigri era una manera refrescante de otra nueva manera de cómo habitar los barrios, decía ella, ¿no? Y realmente decía, en lugar de hablar de recuperar, vamos a hablar de reencantar. Bueno, pues es que hemos ido mucho más allá. Nosotros vamos a reenamorarte. Entonces, en ese barrio, en ese baile que tuvimos en la plaza, estaba Elena, que no la veo por ahí. Estaba Elena y Manu que decían, pues es que nosotros queremos que este baile, que esta gente brillante, colorida, que esto sea todas las semanas, por lo menos. Ellas tenían ya un proyecto que le llaman Reenamorarte. ¿Qué es Reenamorarte? Pues Reenamorarte es el intento de crear que nuestro barrio sea una comunidad viva y una comunidad abierta. Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues ellas, hay tres pilares que ellas plantean. Recuperar nuestra historia, que nuestra historia no se pierda, porque estamos en un barrio que cada vez está más aplastado por el mercadeo del turismo y el mercadeo inmobiliario, digamos. Un segundo elemento importante, la interculturalidad. O sea, aquí o estamos todos y caemos todas las culturas, o no merece la pena. Y el tercero es hacer esto a través del arte, a través de la cultura, con participación de los vecinos. Y tienen ya proyectos en marcha. Un taller fotográfico. El taller fotográfico intenta, como os decía, recuperar la historia. Os invitamos a que traigáis fotos o hagáis fotos y contemos la historia. Hay un segundo proyecto, es la Biblioteca Popular. Necesitamos a las de estudio. Tenemos ya bibliotecaria, hemos recogido fondos, os emplazamos a todos. Y hay uno tercero, que es lo que ellos llaman acciones de... Esto es Grigri, ¿vale? Acciones de feminización. Entonces, no sé si os habéis fijado que todas las citas literarias de los escritores que hay en el barrio de las letras son todas de hombres, no os habéis dado cuenta. Entonces, ellas lo que pretenden es poner también citas femeninas. Luego también hay algo que está ocurriendo ahora mismo, que la asociación lo hace con el AMPA. Esos son coros y una orquesta infantil. Hay varias escuelas infantiles en el barrio. Y bueno, esto es parte del fruto de lo que fue Grigri, que realmente Grigri nos empujó, nos impulsó y queremos compartir esa energía. Si escucháis Grigri, sigue latiendo. Y solo me queda ya pedir a Medialab que se implique y a todos que se impliquen más con el barrio. Creo, me ha dicho que está proyectando algún Grigri. A ver si el año que viene podemos estar aquí con otro proyecto, la comunidad de vecinos, la asociación de vecinos. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Coge, coge un poco de aplauso. Un poco de aplauso. ¿Ves, ves, ves que ahí te están aplaudiendo? Vale, vale.